Oye, oye Ramón, esta es tu realidad Oye, oye Ramón, esta es tu realidad Quieres vivir la vida, no quieres trabajar Y tirar mucha cinta, no quieres trabajar Quieres tirar mucho planta, no quieres trabajar Te la quieres tirar suave, no quieres trabajar No, no, no Ramón, razona ya, no puedes tú seguir así Vive, vívela, vive, vívela, vive, vívela Ay, vive, vívela, vive, vívela Vive, vívela, vive, vívela Ay, vive, vívela Oye, mi amigo, yo te voy a contestar Déjame tranquilo, llévete a camellar Quiero vivir mi vida, solo quiero tomar Leave me alone, brother, solo quiero tomar Dejame solo, hermano, solo quiero tomar Para que si todo está aquí, solo quiero tomar Yo llevo la vida en suave, solo quiero tomar No, 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 no quiero trabajar Lo que quiero hoy es gozar Vive, vívela, vive, vívela Vive, vívela, ay, vive, vívela Vive, vívela Vive, vívela, vive, vívela Ay, vive, vívela Que esto era contigo y así era conmigo Vive, vívela, vive, vívela, vive, vívela Ay, vive, vívela, vive, vívela Vive, vive la, vive, vive la Ay, vive, vive la Bate, bote, bote Farid ¡Muy bien! ¡Muy bien, qué bueno! ¡Muy bien, guay! Tú tienes que trabajar 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 ¡Muy bien, guay! Guateguu Ejemoque Oh, oh Vive tu vida contento Que así vivirás muy bien Cengulo Ramo 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 Recy Tinguen, recya zing'a 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 Zecolorama Recya Zingаков